El Padre Abelino tiene un doctorado en teología y una especialidad en liturgia cursada en Barcelona. Es profesor en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y pertenece también a la Secretaría Nacional de Liturgia. Vamos a tener una conferencia con él que es la celebración del Misterio Pascual. Oh noche, oh noche gloriosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Hay muchos misterios en esta noche gloriosa, en esta noche que reconcilia al hombre con su Dios. Esa noche donde nos salvas de la esclavitud del pecado. Sin más preámbulos, entramos en el tema que formulamos como la celebración del Misterio Pascual, origen y fundamento teológico. La expresión Misterio Pascual, casi olvidado durante mucho tiempo, cobró plena actualidad en el movimiento litúrgico, especialmente después de las obras publicadas por Louis Bouyer, El Misterio Pascual, el Misterio Pascual, 1945 y la obra de Odo Kassel sobre el Misterio del Culto Cristiano, 1953. Pero la expresión no es que sea nueva, la encontramos presente en la literatura patrística y en las fuentes litúrgicas, precisamente hablando sobre la litúrgica pascual, o la noche de la Pascua, que el monitor ha parafraseado el solemne texto del pregón pascual, que es la síntesis del misterio de la Pascua, que con razón llaman los padres el misterio de los misterios. Analizando el sentido que en la antigüedad se dio a esta expresión, notaremos enseguida su plurivalencia, que podemos sintetizar en tres aspectos distintos, pero que están a la vez relacionados. Encontramos la expresión sacramentum pascual, o sacramento de la Pascua, que designa en ocasiones los sacramentos celebrados por Pascua, es decir, en ocasión de la Pascua, y que nos transmite también la gracia pascual. Se dice sobre todo del sacramento del bautismo y de la Eucaristía. En otros textos aparece la expresión sacramentos pascuales con un sentido más amplio. Son los mismos sacramentos, pero dentro de toda una complejidad litúrgica que responde más exactamente a lo que hoy entendemos por misterio pascual. Finalmente encontramos la expresión de Pascua de los misterios, referidos exclusivamente a la Pascua de Cristo. Así la teología clásica llama dogma de la redención a lo que nosotros llamamos misterio pascual. Cuando se habla del misterio de la redención o misterio pascual. De hecho, debemos tomar en cuenta el uso equívoco de los términos misterio y sacramento. Misterio pascual sería lo mismo decir sacramento de la Pascua. Pero la diferencia entre las dos expresiones, redención o misterio pascual, debemos también observarla. Misterio pascual nos da la idea de un acontecimiento, de un rito, de una acción, de una fiesta. De hecho, en el vocabulario más reciente de la teología litúrgica, en lugar de hablar de ritos litúrgicos, se habla de acciones litúrgicas. Se trata de una realidad dinámica, operante y viva. Son cosas concretas que hablan a la memoria, que remiten a la imaginación y mueven a la acción. Redención, por su parte, evoca una sistematización intelectual que tiene más bien carácter jurídico, comercial y una nota de negatividad mediante la metáfora del rescate o de la liberación o del pago de una deuda. Es verdad que el mismo pregón pascual, cuando sintetiza ese misterio de la redención de Cristo, habla de cancelaste la deuda antigua del pecado. Es la misma realidad mediante la cual Cristo calgó con nuestras culpas, eran nuestras penas las que Él llevaba, cumpliéndose en Él aquellos cánticos del siervo doliente de Isaías. Esta revalorización del concepto del misterio pascual permite la comprensión litúrgica de la Pascua como síntesis de la pasión, muerte y resurrección, especialmente en el desarrollo del triduo pascual o en sus otras modalidades de la octava de Pascua, de la cincuentena pascual o de cada domingo que es la Pascua semanal. La resurrección no aparece entonces como un epílogo, sino como el término y el fin en el que se resume el misterio de la salvación. El misterio pascual es el misterio de la redención visto bajo sus aspectos diversos con todos sus enraizamientos y consecuencias, con todas sus resonancias bíblicas, litúrgicas, morales y místicas. En virtud de la obra de Cristo glorificadora del Padre y santificadora de los hombres en el Espíritu Santo, el culto cristiano realiza la perfecta glorificación de Dios y la transformación radical de los hombres como verdaderos hijos de Dios. Jesús no ofreció un sacrificio exterior a Él mismo, sino que con su propia sangre entró de una vez y para siempre en el Santo de los Santos, en el Santa Santorum, y, expirando en la cruz, derribó el templo del culto terreno, inaugurando, con su propio cuerpo y sangre entregados, el culto de la alianza nueva y eterna, fundada en su propia persona. En la dinámica del nuevo culto, fundado en la persona de Cristo, la obra de santificación de los hombres se realiza siempre por la iniciativa de Dios y la disponibilidad humana para la recesión libre, piadosa y fructuosa de los dones divinos. Por eso, el nuevo culto en el Espíritu y verdad, como dice Jesús a la samaritana, reclama la necesaria objetividad que involucra la vida del creyente, llamado a configurarse con Cristo, el arzobispo lo puso en el tapete, el tema en la humilía, para hacer alabanza de la gloria de Dios en el Espíritu, antes que una obra nuestra para glorificar a Dios es la gratuita iniciativa de santificación de Dios a nosotros. El movimiento del nuevo culto cristiano es inicialmente descendente y en segundo lugar ascendente. En la medida en que, como dice el catecismo, descubrimos que Dios es fuente de toda clase de bendiciones, citando la expresión paulina, entonces el hombre, habiéndose sentido amado y santificado por Dios, puede responder con la acción de gracias, con la alabanza o con las súplicas de intercesión. Del acontecimiento de la Pascua Antigua con el Cordero sacrificado, al acontecimiento donde la fe reconocerá el sacrificio auténtico ofrecido de una vez y para siempre en Cristo. El memorial de la Pascua Judía tendrá ahora que pasar a ser el memorial de su plena realización. Hagan esto en conmemoración mía. El Cordero de la Antigua Pascua perdió su vigencia. Dice la Carta a los Hebreos que todo eran figuras y sombras de los bienes definitivos. Al perder esta vigencia, la figura debe ceder ante la realidad que anunciaba. La Cena del Señor será la Cena del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El memorial de su sacrificio realizado una vez y para siempre y que se actualiza en el tiempo de la Iglesia en la celebración litúrgica. Para actualizar, dice el Concilio, este misterio tan grande y está hablando del misterio de la redención, que es lo mismo que el misterio pascual, Cristo ha querido permanecer en su Iglesia de modo especial en la liturgia. En el misterio pascual de Cristo se integran todos los momentos de la vida de Jesús y que es también la cumbre y la fuente de toda la historia de la salvación, historia salvífica que podemos identificar en cuatro etapas o momentos. Preparación abarca el tiempo que llamamos en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, donde Dios preparó en figuras, por ejemplo, en el Éxodo, la obra cumbre de nuestra salvación, que es la Pascua de Cristo. Por eso, si bien podemos encontrar en la liturgia cristiana reminiscencia de las liturgias judías o de las celebraciones litúrgicas judías, hemos de identificar de inmediato la radical novedad. Celebramos no la Pascua judía, sino la Pascua de Cristo. Segunda etapa, realización y cumplimiento. Comprende el tiempo que en la Sagrada Escritura llamamos Nuevo Testamento, donde Cristo, el Verbo de Dios hecho hombre, consumó esta obra en toda su vida y en particular en su pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver más adelante, el número 1085, donde resume en pequeñas coordenadas los tiempos de presente, pasado y futuro, sintetizándolo en un continuo presente, porque es un acto del Cristo Eterno que está más allá del tiempo y del espacio. Tercer etapa, continuación y actualización, se sitúa en el tiempo perteneciente a la Iglesia, que decimos comúnmente que es el tiempo del Espíritu, porque el Espíritu obra en y a través de la Iglesia. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando desarrolla la dimensión trinitaria de la liturgia, al explicar los atributos del Espíritu, los relaciona con los atributos de la Iglesia. La Iglesia continúa y actualiza el misterio pascual de Cristo. Desde la muerte, resurrección, ascensión de Cristo hasta el final de los tiempos, el misterio pascual está presente y actuante en la vida y en particular en la liturgia y de modo extraordinario en los sacramentos de la Iglesia. Finalmente, la etapa de plenitud se refiere al final de los tiempos donde Cristo llevará la plenitud de la glorificación en el Reino Celestial, la consumación de su misterio como lo expresó en la noche de la Pascua. No volvería a beber más del fruto de la vid hasta beber el vino nuevo en el Reino de los Cielos. Y esta dimensión del altar o de la liturgia celeste con la liturgia terrenal lo expresa continuamente la oración litúrgica especialmente de la Eucaristía cuando introducimos el prefacio con los ángeles y los santos y todos los coros celestiales. Cantamos el el santo santo aclavamos la gloria de Dios. La liturgia de la iglesia de acuerdo al esquema anterior se ubica en el tiempo que va desde la Pascua la Pascua ardiente deseada y vivida por Jesús al final de su paso entre nosotros hasta la consumación definitiva en su reino eterno. la liturgia como actualización del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo constituye la más alta expresión del culto cristiano cuyas obras maestras son los sacramentos instituidos por Cristo y celebrados por la iglesia. El lenguaje sacramental a través de la indisoluble relación entre los signos y la palabra se insertan en la naturaleza en la historia y en el acontecer del ser humano para hacer visible la incorporación al misterio de Cristo y a la comunión eclesial. Es la Eucaristía el sacramento que hace presente más eficazmente en nuestra historia el acontecimiento central de la salvación el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y celebra así el encuentro entre Dios y el hombre en Cristo en la nueva alianza que él selló para siempre en la cruz. La centralidad y profundidad del misterio pascual como misterio cristológico y trinitario se fue reflexionando poco a poco en la iglesia primitiva. Para los primeros cristianos esto quedó muy claro porque la expresión Señor Jesús le sintetizaba todo el proceso pascual haciéndolo Señor por la fuerza del Espíritu Santo. Aquel himno extraordinario de Pablo de la kénosis el que bajó a lo más profundo de la muerte Dios lo exaltó a lo más alto del cielo concediéndole el honor y el poder que sobrepasa todo dominio y ante el cual se dobla toda rodilla para nosotros esto también debe ser claro pues en la frase Jesús es el Señor resumimos íntegramente el misterio trinitario de su pascua los autores sagrados hacen sentir en las palabras de Jesús y en la praxis de la iglesia apostólica el vínculo del misterio eucarístico con toda la economía de la salvación historia de la salvación con la persona y la obra de Cristo y de modo especial con su muerte y su sacrificio redentor hasta el punto de poder ver en la eucaristía el misterio central de toda la historia de la salvación fundándose en el mandamiento del Señor hagan esto en recuerdo mío la iglesia ha comprendido desde sus orígenes el gran misterio que custodiaba y que estaba llamada a transmitir fielmente a lo largo de los siglos hasta la vuelta gloriosa de Cristo también cuando los primeros cristianos seguían aunque seguían acudiendo al templo a orar y participaban del culto sinagogal el primer acto que les permitió reconocerse como una comunidad nueva fue la celebración de la nueva pascua con una expresión sorprendente distinguieron en la fracción del pan la novedad de su acción litúrgica la celebración propia del misterio de la pascua de Cristo el desarrollo histórico y teológico y teológico acontece en los primeros siglos del cual tenemos valiosos testimonios en los santos padres se concretiza en diversas etapas que llevan progresivamente a constituir el carácter público de la acción litúrgica santo tomás de aquino y los demás padres de la escolástica establecieron una base muy importante en la reflexión sobre la sacramentalidad de la eucaristía mediante el análisis del signo y de la realidad signum et ret del sacrificium de alabanza y de la cruz este sacramento tiene tres significados en la explicación tomista el primero se refiere al pasado es el signum memorativo el signo de la rememoración que llamaríamos la anamnesis el recuerdo de las grandes hazañas que Dios ha realizado en la historia que se toma como argumento para pedirle más adelante que la siga realizando así como has obrado en el pasado te pedimos se dice en la epíclesis que descienda hoy para que se realice en nosotros las mismas maravillas que has realizado en los comienzos de la iglesia a lo largo de la historia de la salvación se refiere en este signum memorativo que conmemora la pasión del Señor que fue un sacrificio verdadero el segundo se refiere al efecto presente es el signum demostrativo que pone en acto la acción salvífica y ahí es donde se entiende en el término más propio a la palabra memorial hacemos memoria mediante la cual se actualiza un hecho que aunque aconteció en el pasado sigue presente en el tiempo el tercer aspecto es el signum pronosticum el signo prolético o anticipatorio la mirada de futuro porque este sacramento prefigura la bienaventuranza divina que se realizará en el culto de la patria celestial en esa misma línea el concilio tridentino marcará un momento fundamental en la historia del dogma contra la interpretación protestante según la cual la presencia de Cristo es producto de la fe dice que es por la fe que Cristo se hace presente los padres conciliares afirmaron que en la eucaristía Cristo no está presente debido a que nosotros creemos sino que nosotros creemos porque real y efectivamente está presente en la historia del desarrollo del dogma la frase del tridentino subraya de manera neta la profunda insistencia en la presencia real de Cristo en la eucaristía pensemos que le ha precedido toda una serie de controversias eucarísticas sobre como estaba presente o hasta que punto podíamos decir que estaba presente si es solo figura si es una manera alegórica si es un recurso catequético y por eso el concilio va a afirmar de forma categórica que se trata de una presencia que llama real identificando el signo con la red el signo con la realidad por eso decimos que no es solo signo de Cristo sino que es el mismo Cristo que dice la devoción de la divina misericordia que está presente como que dice ya lo saben su cuerpo su sangre su alma y su divinidad son manera reiterativa de decir que es real que no es mera figura sino que es realidad viva el fin expiatorio y el carácter sacrificial de la eucaristía condicionan de manera determinante la teología de este sacramento y la terminología alcanza una profundidad dogmática que adquiere carácter irreversible en cuanto definición dogmática la exégesis y la teología bíblica de la eucaristía permanecen como punto de referencia en la iglesia tanto en el magisterio dogmático como en la teología del misterio eucarístico a lo largo de la historia de la iglesia precisiones necesarias referentes a la presencia real del sacrificio eucarístico y a la comunión serán ofrecidas por la tradición tanto patrística como litúrgica con autorizadas tomas de posición por parte del magisterio para salvaguardar el auténtico sentido de las palabras de Cristo como han sido entendidas siempre a lo largo de la tradición de la iglesia el concilio vaticano segundo dando un salto de cuatro siglos el concilio vaticano segundo dispone insistir en la necesidad de recuperar la dimensión pascual en la liturgia ya habían se habían dado algunas reformas en orden por ejemplo las reformas de Pío XII que modifica la estructura primero de la vigilia pascual y luego de toda la semana santa y más adelante se da la reforma de la iniciación cristiana del catecumenado todas esas reformas que eran grandes demandas de movimiento litúrgico crean como el ambiente favorable para que en el concilio se retomara esa dimensión eminentemente pascual de toda la celebración litúrgica de hecho debemos tomar en cuenta que en el esquema que se discutió en el concilio que pusieron de primero el tema de la liturgia no pretendía pasar de unas cuantas variaciones de rúbricas y prenotandas pero los padres conciliares se encargaron de romper el muñeco como decimos y se tuvo que decidir elaborar un nuevo instrumento de trabajo que dio al traste con la constitución Sacro Santo en concilio así el concilio pone el misterio pascual como fundamento y clave interpretativa de todo el culto cristiano como podemos ver en las siguientes afirmaciones la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz por medio del cual Cristo que es nuestra pascua ha sido inmolado dice lumen gentium 3 en la eucaristía que hace presente la victoria y el triunfo de Cristo sobre la muerte para que los creyentes participando en ella con alegre acción de gracias puedan anunciar la muerte del Señor hasta que venga Sacro Santo Concilio 6 y de ella obtienen eficaz y significado todos los sacramentos y los mismos sacramentales Sacro Santo Concilio 61 en términos semejantes aparece también en el decreto sobre el oficio pastoral de los obispos de los cuales dice que deben procurar que los fieles por medio de la eucaristía y de los demás sacramentos conozcan cada vez más profundamente y vivan coherentemente el misterio pascual de modo que crezcan cada día más como cuerpo de Cristo el decreto Cristo en Dominus el número 15 el decreto sobre la formación sacerdotal pide a los candidatos al presbiterado que vivan el misterio pascual de Cristo de modo que sepan dice iniciar en él un día al pueblo que les será encomendado o tratan tus sí número 8 la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo de hoy explica que la vocación de todo cristiano asociado por el bautismo al misterio pascual debe realizar en la propia existencia la conformidad con la muerte de Cristo para participar en su resurrección Gaudium et Spech 22 con ello el misterio pascual se convierte en el fundamento y el criterio inspirador de toda la vida moral y de las opciones del creyente en cualquier nivel así como de toda espiritualidad y de toda vida cristiana la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo trasciende toda analogía posible porque implica la presencia real del Señor y la verdadera comunión con él esta dimensión que ya desde los signos y las palabras revela el sentido sacrificial del banquete eucarístico y acentúan ese binomio que dice sacrificio banquete sacrificial de Cristo que es la síntesis de la teología católica sobre la eucaristía la eucaristía es banquete si es fiesta si pero es sacrificio es sacrificio y banquete es banquete y sacrificio no hay que acentuar un aspecto sacrificando el otro eso les permite siempre a los fieles construir y fortificar el vínculo entre los hermanos en el mandamiento de la anamnesis hagan esto en conmemoración mía Cristo imprime el sello de su presencia real entre los suyos y para sus discípulos más allá de su muerte por vosotros y por muchos por la multitud de los que creerán un acto único que no se vuelve nunca mera repetición o representación sino que acentúa la unicidad la singularidad de aquel acto en su perenne actualización histórica la conmemoración no es un simple recuerdo sino una especie de recreación de lo que se conmemora el hecho de celebrar la eucaristía en memoria de jesús no se opone a la actitud del creyente que por medio de la cena desea vincularse con el acto redentor para su salvación y la de sus hermanos como conmemoración de este acto la eucaristía traduce algo muy distinto de un recuerdo de jesús que alimentaría la piadosa melancolía de sus antiguos seguidores